... Muy buenas noches, se acaban de cumplir los primeros 100 días del gobierno del Partido Popular en Estepona y desde los servicios informativos de Estepona Televisión les hemos preparado un resumen de los principales asuntos que han abordado en este tiempo recopilando imágenes de lo más destacado de la gestión municipal. El desbloqueo de terrenos para las construcciones tan esperadas como son el futuro centro hospitalario o los que permitirán la construcción de los nuevos colegios escolares son algunos de ellos. Ya ha finalizado la excavación arqueológica que permitirá poner a disposición de la Junta de Andalucía los terrenos para construir el tan ansiado hospital en Estepona y donde además se han encontrado importantes restos como la pieza bautizada como la Venus de Estepona de unos 5.000 años de antigüedad y que se prevén irán ubicados en el futuro museo arqueológico que se instalará en la Casa Consistorial. Así que mi satisfacción por tanto es que estamos en el punto final de esta fase que la documentación administrativa se está preparando también para entregarla a la Junta de Andalucía y que por tanto a partir de ahora ningún vecino de Estepona podrá entender que no se empiecen enseguida las obras de construcción del hospital. Una realidad también será el colegio concertado Juan XXIII tras la cesión de los suelos por parte del Ayuntamiento para hacer posible su construcción y que tendrá capacidad para 800 alumnos. También será posible comenzar con la edificación del colegio Los Altos de Estepona tras haber presentado el proyecto para la acometida del saneamiento a la Junta de Andalucía sin olvidar que se está ultimando el procedimiento para licitar la construcción de otra guardería municipal para más de 100 alumnos en la zona de Parque Central. Durante este tiempo el Ayuntamiento ha puesto en marcha un plan para promover la creación de empleo, creación de puestos de trabajo por parte de empresas privadas mediante la Bolsa de Empleo Municipal. Se ha puesto en marcha la denominada Línea 48, un servicio de atención al ciudadano para agilizar todo tipo de trámites administrativos con la intención de dar respuestas en menos de dos días sin dejar de realizar un seguimiento del expediente. También se ha diseñado una nueva oficina donde asesorar y normalizar la situación de los llamados campitos y que estará situada en el antiguo Ayuntamiento. Entre las gestiones más recientes se encuentra la petición municipal a la demarcación de carreteras del Ministerio de Fomento para ejecutar una nueva rotonda en Arroyo Vaquero que facilite el acceso a la autovía a los residentes de la zona y que mejore el acceso al futuro centro hospitalario. Estamos pendientes de la tramitación administrativa, confío en que Madrid respalde a la delegación de Málaga, esta rotonda se puede hacer enseguida y que el hospital en su momento tenga el camino expedito. Pero sin duda una de las prioridades para este equipo de gobierno ha sido ofrecer una buena imagen de Estepona a los visitantes. Por eso desde principios de verano y gracias a un acuerdo alcanzado con la demarcación de costas se ha conseguido realizar actuaciones urgentes en distintas playas de modo que se haya podido disfrutar con normalidad durante toda la temporada del baño. Un primer paso imprescindible para poner en marcha la campaña de promoción turística que se ha visto reforzada con las oficinas móviles situadas en la playa. Un plan de austeridad, en ello lleva trabajando el equipo de gobierno desde que tomó posesión. Para llevarlo a cabo ha ido tomando algunas medidas que ya se han puesto en marcha y trabaja actualmente también en la puesta en marcha de otras tantas que tienen un claro objetivo, reducir el gasto. El objetivo prioritario del equipo de gobierno en estos meses ha sido intentar conseguir devolver la confianza a la administración local. Por eso ha llevado a cabo un plan de austeridad con el que ya ha puesto en marcha medidas para ahorrar más de 4 millones de euros al año en un ayuntamiento que arrastra una deuda de más de 300 millones de euros. Un plan de ajuste acordado con los sindicatos que contempla la reducción de cargos de confianza, su presión de más de un centenar de líneas de teléfonos móviles, eliminación de alquileres para dependencias municipales, su presión de contratos de servicios y de vehículos oficiales. Para evitar la duplicidad en la organización administrativa y acabar con las contrataciones arbitrarias se han disuelto las empresas municipales. Un compromiso electoral que supondrá el ahorro de 300.000 euros en cotizaciones a la seguridad social de los trabajadores al integrarse en el ayuntamiento. Hemos conseguido una reducción de casi un 10% del coste de personal para las arcas municipales y esto va a facilitar y a casi casi garantizar ya la viabilidad del ayuntamiento en este 2011. Se ha puesto fin al conflicto que ha habido durante más de tres años con los integrantes de la banda municipal de música, a la vez que se ha negociado con otros miembros de la plantilla el pago de las cuantías pendientes de abono que permitirán suprimir los 500 pleitos interpuestos por trabajadores municipales. Desde el pasado mes de agosto ya se puede consultar a través de la página web municipal la lista de trabajadores que integran la plantilla y también se pueden realizar todos los trámites en un edificio único. Puerto Sol, donde ha sido trasladada la alcaldía y donde se encuentran también las principales delegaciones. La intención no ha sido otra que la de simplificar los trámites a los ciudadanos. Además, se ha eliminado el cobro de los aprovechamientos urbanísticos en los suelos urbanos consolidados del Extra Radio. Se ha creado un sistema de control del parque móvil y una central de compras. Unas medidas llevadas a cabo en materia de personal y que van muy unidas al plan de austeridad puesto en marcha por este equipo de gobierno en el que se incluye además la renuncia del alcalde a su sueldo. Si preguntamos a cualquier ciudadano acerca de los temas que más le preocupan, muchos de ellos coinciden en que la seguridad es fundamental. Vivir en un entorno seguro en todos los aspectos. Por eso, el siguiente vídeo repasa algunas de las actuaciones que se han llevado y que se han realizado precisamente en ese área. Han pasado 100 días desde que tomó posesión el equipo de gobierno que lidera José María García Urbano y desde entonces han conseguido varios de los retos que esta corporación se marcó como prioritarios en materia de seguridad, como han sido los trabajos de eliminación de la mediana de hormigón que delimitaba el carril bici sin tener que renunciar a él. Este ha sido sustituido por otros sistemas móviles que evitarían el colapso de tráfico haciendo uso de la vía al completo si fuera necesario. Hay que hacer una ciudad accesible, con movilidad para todos. Pues bien, vamos a mantener la utilidad y la funcionalidad del carril bici, pero eliminando el obstáculo que suponía esta medianera. Ya se encuentra colocada la tan demandada barandilla peatonal en el puente del río La Cala, al igual que los badenes elevados en la avenida Juan Carlos I, instalados con la intención de prevenir atropellos. Unos badenes suaves, lentos, alargados y además al mismo nivel de la acera para facilitar la movilidad de las personas que van, por ejemplo, en sillas de ruedas. Atendiendo a una petición vecinal y gracias a la colaboración de la Diputación Provincial de Málaga, ha sido posible realizar una intensiva campaña de desratización y desinfección a lo largo del municipio. Pero sin duda el operativo especial de vigilancia puesto en marcha por el cuerpo de policía local ha sido imprescindible para reforzar la seguridad y prevenir delitos a lo largo de la temporada estival en la que la población se ha incrementado gracias a los miles de turistas que han elegido Estepona para pasar el verano. Como están comprobándoles, estamos haciendo un repaso muy general de prácticamente todas las actuaciones que se han llevado a cabo en estos primeros 100 días de gobierno. Un pequeño resumen de algunas de las más llamativas. A lo largo de estos poco más de tres meses hemos comprobado como todos y cada uno de los lugares emblemáticos de la ciudad cuentan ya con su propia señalización gracias al Plan Cualifica. Son aquellos puntos del centro histórico con mayor interés turístico tales como iglesias, plazas o calles más antiguas. De cara a ofrecer un mejor aspecto de la ciudad se ha llevado a cabo un intensivo trabajo de embellecimiento en rotondas y zonas ajardinadas junto a un plan de choque de limpieza por barriadas que incluye la puesta en funcionamiento de varias fuentes municipales que durante algún tiempo habían dejado de funcionar. Trabajos de pintura en acera y pasos de peatones en lugares estratégicos tales como centros escolares para los que además se ha creado la denominada Brigada de Educación formada por operarios municipales que se dedicarán a mantenerlos y a mejorarlos durante todo el año. Estos son algunos de los objetivos cumplidos en materia de equipamiento como la puesta en marcha del servicio de transporte urbano de viajeros con medios municipales o la reactivación del autobús de traslado hasta el Hospital Comarcal tras la contratación del seguro obligatorio para circular del que carecía. Durante este tiempo el Ayuntamiento ha tomado posesión del Parque de Bomberos después de haber estado cerrado más de cuatro años. Se ha reubicado la Delegación de Juventud dotando a esta concejalía de espaciosos locales para el desarrollo de sus múltiples actividades y se ha conseguido reactivar el proyecto para la construcción de un campo de fútbol de césped natural en la zona de Arroyo en Medio tras la adjudicación de la obra a una nueva empresa. Y ahora toca hacer memoria y repasar las actividades tanto culturales como deportivas que se han celebrado a lo largo de este verano aquí en Estepona. Como novedad les podemos decir que han destacado el ajedrez en la calle o las bibliotecas móviles. Sin embargo ha habido espectáculos y propuestas de ocio para todos los gustos. Decimos adiós a un verano que ha estado caracterizado entre otras cuestiones por la gran cantidad de eventos deportivos y actividades culturales. El pasado mes de julio se celebraba en Estepona la primera edición de los cursos de la Universidad de Málaga bajo la dirección de la nadadora María Peláez y con el deporte como temática. Un mes después Estepona exhibía la valiosa colección de más de 300 obras del coleccionista Ángel Garó en uno de los edificios más emblemáticos del centro histórico. A su inauguración acudían ilustres y conocidos personajes. Cecilia Gómez con su espectáculo Cayetana su pasión consiguió llenar la Plaza de Toros en el estreno al aire libre de esta elegante puesta en escena. También los alumnos de los diferentes talleres y cursos pertenecientes a la Delegación de Cultura han ofrecido espectáculos a lo largo de todo el verano baile, conciertos y también teatro. Durante todos los domingos de los meses de julio y agosto la Banda Municipal de Música ha conseguido llenar el aforo en la Plaza del Reloj. El paseo marítimo de Estepona ha sido escenario de la sexta edición de Andalucía Pesca una impresionante muestra de imágenes antiguas que se ha completado con actividades paralelas en las que han participado gran número de turistas la celebración de la Feria del Coleccionismo y la dedicada al libro una actividad que se ha completado esta temporada con la puesta en marcha de las bibliotecas móviles. El ajedrez en la calle ha sido una de las novedades en las que han participado aficionados de todas las edades como también lo hicieron en el Encuentro Abierto Internacional de Ajedrez que contó con grandes maestros internacionales. Muchos e importantes eventos deportivos se han celebrado a lo largo de estos meses como la Semana del Tenis el vejésimo sexto Circuito Provincial de Natación el décimo cuarto Triatlón Villa de Estepona o la última edición del torneo de fútbol sala del Club Deportivo Cultural Estadio en definitiva un verano con gran oferta cultural y de ocio para todos los públicos. Y sin dejar de recordar que estos siete días han amarcado totalmente la estación de verano les vamos a mostrar rápidamente algunos de los rostros conocidos que se han dejado ver por nuestra zona tan solo hace unas semanas. La polifacética Ana Obregón elegía este verano las playas de Estepona para hacer su tradicional posado en bikini bajo la atenta mirada de decenas de medios de comunicación de todo el país. ¡Ay, qué fría! A todos los de Estepona que tenéis, vamos un sitio maravilloso que vivís aquí que esto es un paraíso con un besito muy fuerte con todo cariño. Chao. Cantantes de la talla de Merche ofrecían concierto. También Soraya que se dejaba ver por Estepona. La gente me ha recibido con mucho cariño haciéndose fotos dándome muchos besos. Cecilia Gómez hizo una gran promoción de su espectáculo Cayetana su pasión. Con los nervios ya aquí a flor de piel pero muy contenta que estamos aquí en la zona en mi tierra y con muchas ganas ¿no? Además nos han dicho que hay mucha expectación con lo que estamos todos deseando subirnos ahí y darlo todo. Antes de su estreno el 6 de agosto. Sergio Escariolo fue uno de los invitados de honor durante la celebración de los cursos de verano de la Universidad de Málaga. El exfutbolista Claudio Canilla impartía un curso de fútbol a nuevos talentos de este deporte. José Manuel Barada y José Luis Uribarri fueron invitados de honor en la inauguración de la exposición del artista Ángel Garó. Estoy muy orgulloso y muy feliz de traer la colección a Estepona. Estos han sido algunos de los rostros más conocidos que han pasado por Estepona este verano. Pues con este último vídeo vamos a finalizar ya la primera parte de este programa que hemos dedicado a repasar los primeros 100 días de gobierno. Ahora les dejamos con la entrevista que le ha hecho nuestro compañero Manuel Gonzalo al alcalde de Estepona para profundizar en algunas de estas cuestiones. Buenas noches.